Dímelo, dímelo corey, estamos aquí de vuelta en Sazón Deportivo, como siempre poniéndole sabor a tus deportes y con tu receta deportiva favorita. Este es su servidor Luis Melende con mi compañero fiel, Gabriel, Gabo, Sayas, dímelo Gabo. Dímelo Luis, regresamos aquí a nuestro estudio y es que tenemos muchas cosas de que hablar, está pasando mucho en la NBA, pero le dije a Luis, Luis, ¿qué tal si hablamos del MVP race? Y él me dijo, vamos a hacerlo, pero Luis, no estamos solos. Hoy no estamos solos. Tenemos un invitado especial para este análisis. Hoy tenemos refuerzo en el estudio. Como ustedes saben, nosotros nos gusta siempre hablar de estos temas y traer gente que debata con nosotros, gente que tenga el conocimiento y la competencia en el tema, igual así que nosotros. Y que es más que un tipo que ha jugado al nivel profesional, de los niveles más altos en el mundo. Hoy tenemos aquí a un jugador de BSN, nada más y nada menos que a O.N. Esmetina, dímelo O.N. Escorillo. No, gracias por tenerme otra vez. Esta vez vamos a hablar un poquito de español. Más de español. Hablar un poquito de inglés porque yo necesito hablármelo todo. Seguro que sí, va a venir para estar aquí practicando con nosotros. Hoy soy español, papi, a venirle a meter. Así que vamos a hablar un poquito de NBA y hay que darles, papi. Vamos a hablar del MVP race, papi, porque esto, este año, o sea, no, no, vamos, esto, me voy a dar un sidetrack rapidito, rapidito. Dale. Yo he estado viendo este año el NBA, ¿verdad? He estado siguiendo, estoy como en 4 Fantasy Show, este, o por obligación tengo que estar bien pendiente. Estás al día, estás al día. Pero caballo, hay unos jugadores que están subiendo el escalón. O sea, tenemos jugadores jóvenes subiendo el escalón y posicionándose en los, ¿sabes? Allá arriba, junto con los LeBron James de la vida, junto con los Kevin Durant de la vida, junto con, ¿sabes? Tayris Aliberto. Sí. Caballo. 26 y 12 está promedio por ahí. Charles Gilgis Alexander. Sí. Caballo. Tiene a Oklahoma City que es segundo en el oeste. Te digo ahora rápido, creo que está en tercero, te voy a confirmar ahora rápido. Están en el top 3 de la oeste, entonces, están en el top 3 de la oeste, papi. Caballo. ¿Sabes? De Aaron Fox. Está en tercero. Oclavoma está en tercero. Teniendo una temporada de 35 y 5 casi de Aaron Fox. Y el equipo está cuarto. Y el equipo está cuarto. O sea, es absurdo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tayris Maxx. Sí. No James Harden, no problem. Literal. No problem. Pero Tayris Maxx literalmente ha recogido a la batuta y dijo, olvídate de eso. ¿Sabes? No estás Harden, no importa. No hay problema. ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? El nivel de talento que estamos viendo en la liga. Creo que nunca antes en la historia del baloncesto profesional de la NBA habíamos visto una liga tan talentosa. Y la gente puede argumentar que a los 90, que sí, esto y lo otro. Oye, el baloncesto ha evolucionado a un nivel tan drástico. Sí. Tan drástico. Las cosas que nosotros vemos hoy en día jamás se pensaban que era imposible hace 20, 30 años atrás. O sea, ver a un 7-5 manejando el balón. Literal. Tirándose step back trees. O sea, nunca pensaron verlo. Y lo estamos viendo. Big Club en Miami está... Literal. El futuro. El futuro. El futuro. Sí, sí. Digo, y el mismo Gianni, ¿sabes? Un power forward que literalmente drivea, va coast to coast. ¿Sabes? Es absurdo. Pero... Y ahora le está metiendo el spin move. Está abusando el spin move, en verdad. Y se enamoró bien duro y ahora lo usa para todo. Parece un nene de Duke que lo único que sabe hacer es eso. Y es como que, oh, penetré el spin move, el spin move, el spin move. Pero le está saliendo. Le está saliendo. Literal. Pero entonces, yo les conseguí a ustedes dos los mejores 15. Según el ranking de NBA, este es el MVP race, las primeras 15 posiciones. Vamos a ponchar eso. Vamos. Ahí tienen los primeros dos. En la primera posición está Joel Embiid. Y en segunda posición está Nicola Jokic. Voy a decirle el top five y reaccionan a eso. Claro, claro. Tercero. Tenemos a Giannis Antetokounmpo. Cuarto, Shai Gillis Alexander. Y cinco, Luka Doncic. ¿Qué posición está Dallas? Dallas, ahora mismo, se encuentra quinto. Quinta. Está quinto en el oeste. Detrás de Sacramento, Oklahoma, Denver y Minnesota en el St. Morley. Si Russell Westbrook se ganó un MVP promediando un triple-double, siendo el sixth seed, Luka Doncic se merece ganar el MVP. Bueno, es un buen argumento. Pero lo pones... Pero que este quinto está justo para él o...? Más arriba. Para mí, para mí, para mí. El año pasado, el MVP de Joe Joe no era merecido. Yo tenía a Jokic. El MVP era a Nicola Jokic. Yo tenía a Jokic. Para mí iba a ser el tripeg de Embiid. Pero, quiero decir, ahora mismo, Embiid... Él está jugando... 35, 11 y 6. Se está promediando Joel Embiid. Búscate los números de Luka. Yo creo que Joel ahora mismo debería ser el número uno. Yo, yo, sí. 32, 8 y 9. Están apretados. Estúpido, es estúpido. Estúpido. Tal vez, Embiid, entiendo que tal vez, storyline-wise, tiene también un edge porque se fue Harden. Se te fue un top player in the league, ¿verdad? Y, obviamente, pero cuando tú ves que entre Max y él están promediando 60 puntos, tú dices, pues, alguien pick up the slack. O sea, que tampoco es que está solo haciendo esto. I think that's kind of what the Sixers were doing. It's like, okay, we're getting rid of Harden now. Max, you got the keys. You got the keys. You got the keys. You and Embiid, and I think they're showing that... Maybe Harden was the problem. Who knows? Yes, probably. Yes, it's difficult when you have a player that he's played, uh... El caso de Harden es tan complicado porque entonces, tú miras a los Clippers y las últimas semanas, los Clippers también bien. That's true. O sea, es como que... Harden es como que un wild card. I think the Clippers are... They're a lot bit more different than the Sixers. Yes, that's true. You got to look at the Sixers, right? The roster construction is different. Their main player, their go-to number one guy is a big man. Yes, exactly. Let's be honest here. In the NBA, there's not too many teams who have an offense centered around a big man. Denver, Philly... I think those... If you want to count Giannis. Houston. 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 Houston with all friends in Goon. Yeah, Shang-Goon. So, now you send them to the Clippers, who their main guy is Kawhi. Paul George. Paul George. Yeah. Now you have... I mean, what's his name? I forget his name. Westbrook? No, Westbrook. Well, Westbrook too, but... Oh, I can't remember his name. Terrence Mann. Yeah, Terrence Mann. There we go. Terrence Mann. It's a lot of guards, you know? So, I feel like that's more suited towards the play. And they got Zubac, who's going to give you 10 and 8. And he's fine with that. And B needs his... You know, needs his touches. He needs his... Yeah. And it literally... You can say maybe 90% or 85% of the offense runs through Joel Embiid's hands. So... Definitivamente. Sí, sí. Es un punto. Es un punto. Definitivamente. ¿Qué record tiene ahora mismo Philadelphia? Philly está... Tercero en el este. Detrás de Milwaukee y Boston. Sí, literal estaba detrás de los Juggernauts. Porque sabíamos que Boston y Milwaukee iban a estar allá arriba. Pero también, si nos ponemos a analizar la competencia en el este, realmente, ¿cuál es la competencia ahí? Aparte de ellos tres. Aparte de ellos tres. De Milwaukee, Boston y Filadelfia. Aparte de ellos tres, pues hay que ver si Miami se mantiene saludable. Los Gs se pueden meter ahí. Los Knicks han mostrado año tras año que por alguna extraña razón se mantienen siempre por ahí. Pero lo que te estoy diciendo es que ahora mismo ser un top seed en el oeste te cuesta más que ser un top seed en el este. Es más difícil ser un top seed en el oeste que en el este. Por el nivel de competencia. Verdad. Sí, eso es verdad. Por eso es que yo ahora mismo, los que están en el oeste haciendo lo que están haciendo, por ejemplo, Shai cuarto, yo me atrevo a bompear a Shai más para arriba. Ok, entonces si tú fueses a hacer tu top five, ¿cómo tú los organizarías? Si yo fuese a hacer mi top five ahora mismo. O sea, le recordamos, es Embiid, Jokic, Giannis, Shai y Luka. Ese es el orden según NBA. Para mí, para mí. Nikola Jokic. Ok. Luka Danchic. Ok. ¿Es una orden? Sí. Ese es tu orden, ok. Te lo diste ya. Sí. Nikola Jokic, Luka Danchic, Shai, Embiid y Giannis. That's my order. Wow. Ok. That's my order. ¿Qué es? Yes. Yes. That's my order. ¿Y cuál es el de O'Ennis? ¿Cuál es tu? Verdad, como tienen en la lista, está bien, lo creo. Ok, tú no cambias a nadie. No. Joel, Nikola, Giannis, Shai y Luka. Shai y Luka, así. No, tacho, para mí. ¿Sabes? Mira lo que está haciendo Shai. No solamente Shai es la bujía ofensiva de ese equipo y en defensa también él las hace. Pero mira el roster alrededor de él. La gente puede decir, ah, Holgrim está jugando brutal. Pero, pero, second year player, ¿sabes? Dunder had probably the best young roster in the league. Chet Holgrim's not playing like a... No, no. Él no está jugando como... Está jugando, está jugando brutal. Sí. I know. Pero ponte a ver y dime tú si con ese, con ese supporting cast, la gente esperaría que tú estuvieras tercero. Búscate los odds antes de la temporada y verifícate cuántos pone a ese equipo que les va a estar ahí. Y dime si Shai no se merece más crédito del que le... Obviamente, que te ponga en top five sigue siendo... Sí, claro. O sea, de acuerdo. Es acknowledgement. Sí. Realmente es acknowledgement. Pero para mí, o sea, esto estamos hablando si se mantienen. Claro. Si se caen, obviamente cambia por completo el panorama. Pero si se mantiene Oklahoma y entra de los top three en el oeste al, al postseason. O sea... Fíjate, ok. Entiendo tu punto. Y por eso puedo entonces, si tuviese que negociar, yo, yo no tengo problema con los primeros dos. Pero podría negociar entonces, invertir a Giannis y a Shai. Invertirlos a ellos, poner los tres y cuatro. Pero entonces, y tú vas a dejar a Luka cinco. Sí. Tú vas a dejar a Luka cinco. All right. Si nos vamos por el punto del equipo y del roster, para mí, de lo que hace Shai, pues tengo que darle un poquito más. Porque dentro de todo, para mí, no para nosotros, no esperábamos que Luka estuviese más o menos donde él está. Shai, yo no me esperaba que ese equipo esté donde está ahora mismo. Sin quitarle crédito a un equipo joven, un equipo bueno. Pero las expectativas de los Mavericks y de Luka ya para mí eran más altas que las de Shai. Entonces, ya está complicado. Un equipo que... Está complicado. Yo creo que no, mucha gente tampoco tenía tantas expectativas porque es un equipo que perdió los playoffs el año pasado. Exacto. Sí. O sea, mantuviste a Kairi. Obviamente, la incógnita con Kairi, si jugaba o no jugaba. Y ahora mismo está leccionado también. Hiciste buenos acquisitions con Grant Williams. O sea, hiciste un par de movidas que te ayudaron. Obviamente, la güeya tuya, Luka. O sea, ese equipo va al son que Luka da en Shirtoka. Entonces, cuando tú ves, tú entras todos los días a verle el stat sheet, tú ves que Luka Lanche está poniendo números de tú, ¿qué? De Mike Player. ¿Y qué es Embiid haciendo? Embiid, él... Cuando comparas los números, son bien parecidos de Joel y Luka. Son parecidos, I know. Pero volvemos. La competencia... Y todavía no estamos hablando de Jokic también. Jokic está jugando... No, por eso yo puse a Jokic primero. Porque para mí Jokic es... Él es un extraterrestre. Nicolás Jokic es un extraterrestre. Le debieron dar el MVP del año pasado. Él se merecía ese MVP. Y este año de nuevo va por el mismo camino. A mí se merece el MVP. Y es el único en el top 5 que no está prometiendo los 30 puntos. Está prometiendo 26. Todos los demás están más de 30. Pero cuando tú te pones... Pero mira los jebotes, está prometiendo 13. 13, Ida. Y 9 jebotes. Y 9 asistencia. Y cuando tú te pones a ver... Un centro. Haciendo eso. Un centro. No es como Luka está haciendo eso. Exacto. Y por eso digo que para mí el primero es Nicolás Jokic. Porque para mí él es el primero de la lista. Porque un centro haciendo esto... Y no solamente eso. La gente ve los números. Y se envuelven con los números. Pero vete a los advanced numbers. Y búscate cuánto de esas ofensivas de Denver depende de Jokic. Y ahí tú dices... Si este tipo sale de la cancha... Este equipo... O otro. Este equipo es un equipo... The middle of the pack at best. ¿Sabes? Pero cuando está Nicolás Jokic adentro... Los convierte en uno de los equipos elite de la liga. ¿Sabes? Es una cosa estúpida para mí. He's the MVP. Here's a question. Pero obviamente early MVP. At what point... Do we start talking about... Jason Tatum being in the top five? Jason Tatum te iba a decir... Le iba a decir ahora los próximos... Jason Tatum was my... The MVP pick before the season. Jason Tatum está sexto. Jason Tatum es a... Es a dog, man. Sí. Los próximos... Las próximas posiciones del 6 a 10 en este inmueble son... Jason Tatum. Tyrese Halliburton. Kevin Durant. Tyrese Halliburton. Kawhi Leonard. Y Anthony Edwards. Esos hacen el top ten. Anthony Edwards también... Oye, no lo mencioné ahorita cuando hablamos de los jóvenes, ¿verdad? Pero Anthony Edwards es otro tipo que está... Como 22. 22 años. 22 añitos. 22 años. Y está matando, matando. De verdad, un tipo que... Sí, pero es verdad. Jason Tatum yo pienso que es el otro tipo que... Puede un par de veces en la temporada... Dañar el orden y meterse en el top five. Definitivamente. ¿Tú sabes por qué él no está en el top five? Porque es que los que están en el top five... Están poniendo números tan estúpidos... Es difícil tú bajar a uno de ese top five... Porque tú te pones a ver los números de cada uno de ellos... Y tú dijiste... El único que uno promedio a 30 es Jokic. Es Jokic. Pero con 13 rebotes y nueva asistencia... Y tiene la mejor ofensiva prácticamente en la liga. Y está segundo en el oeste. Es increíble, pero... Jason Tatum... Ha estado haciendo esto desde hace 20 años. ¿Cuándo fue a 19 años? ¿Era 19 años? Sí, fue a 19 años y terminó. 19 años ha sido consistente desde que entró la liga. Y ahora, ¿qué? ¿25? Y en realidad, el equipo está ahí. El récord está, el equipo está dominando. Se ven como el equipo de los favoritos para ganar el campeonato este año. Y está difícil. Yo pienso que si Tatum... Este... O sea, lo que queda de temporada hace... Tiene un par de actuaciones bien impresionantes. Como que bien descomunal. Se fastidia el orden completo. Ese orden te lo descabrona. Sí, pero entonces, mira a los jugadores que se quedaron fuera del top 10. The Aaron Fox. Está a 11. LeBron está a 12. Que te dije que estaba haciendo 30, 5 y 5. LeBron 12. Damian Lillard 13. Tyrese Maxi 14. Y Carl Antonietown 15. Esos hacen el top... Entonces, yo miro y les presento... He's been in consistent. Yo no me importa nada de Damian Lillard. Pero entonces, les presento a este otro. KD está octavo. Un equipo que no está... Está a 11. Y él ha tirado un montón de juegos donde ha promediado barely 40% del field. Y está 8. Entonces, tiene un The Aaron Fox. Que tiene a su equipo en el top 5 del oeste. Está a 11. Y yo te dije que estaba promediando como 30 o 55. Porque dentro de todo, que ha tenido este 10. Yo pienso que es porque ha estado lesionado un par de veces. ¿Para qué? Como su equipo está primero. Pues, para tratarlo como que un punto medio, un happy medium. Vamos a ponerlo 10. Pero que The Aaron Fox no haga el top 10. Y entonces tenga un KD. Es más... Que sin quitarle crédito. Pero tampoco tú te has tirado una temporada. Yo pondría a LeBron en el top 10 por encima de KD. Y eso es directo de todo. LeBron James... Por encima de KD, sí. Ahora mismo está jugando mejor que... Obviamente, si yo tuviera que poner a un jugador en ese top 10. Y sacara a KD. Es The Aaron Fox. Es que KD tiene un equipo... Like, it's weird. They seem weird too. Sí, tampoco tienen suerte. O sea, Bradley Beal literalmente regresa. Se jodió el tobillo otra vez. Pero el problema de... Los jugadores que están jugando con KD son como... Like, they don't get it done for me. Like, they just... Sí, pero a la misma vez. Eso es... Eso es el precio que tú pagas cuando tú quieres... Tratar de montar un equipo con tres estrellas ofensivas. Sí. Y tienes que dar todo lo demás. Ball dominant guards too. Tienes que dar todo lo demás porque, viste... La defensa se fue en los trades. Sí. ¿Sabes? Los complementary pieces que eran este cash and shoot players... Se fueron en los trades. Ahora tienes tres tipos que necesitan la bola en la mano. Que necesitan la bola para crear su propio tiro. Y no lo hemos visto mucho tiempo juntos. Y no crean bien para otros. No, no. Excepto por Devin Booker. Para mí, para el Libri y Kevin Durant. Son OK passers at best. Sí. ¿Sabes? Y obviamente las lesiones. Booker se lesionó al principio de temporada. Bradley Beal se lesionó. Bradley Beal no puede jugar dos minutos sin lesionarse. Sin lesionarse. Sin lesionarse. Literal. Literal. Eso es lo que le ha pasado. Literal. Jugó un juego o dos y ya. Mira, lesionado. Él es la versión de AD. Como tú eres. Es cierto. 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 Pero esa es que te lo compro. O sea, yo subiría. Puedo. Honestamente, no tengo problema. Puedo poner a Kobay Lennar octavo. Pongo a Anthony Ido para el noveno. Y puedo poner un Daron Fox 10. 10. KD lo pongo. Fíjate, depende cómo. O sea, esto. Yo lo pongo. Puedo ponerlo 11 o 11. Y KD 12. Y KD 12. Real. No tengo problemas con los demás, honestamente. Hasta cierto punto. No. Porque Damian Lillard se ha tirado par de juegos buenos, pero pues. Pero pienso que está por encima de Tyrix Maxx y por su nombre. Por su nombre y el rol. O sea, que todos sabemos que él es el. Ajá. Pero. Yo creo que cuando Dame lo descubra, con Giannis, ellos dos lo descubran. Eso va a ser. 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 Porque ellos tienen el equipo de apoyo. Sí. Ellos tienen Bobby Portis, Brook Lopez. Chris Middleton. Chris Middleton. Sí. Sí. Sí, ellos van a ser peligrosos. They're going to be a dangerous team. Pero realmente yo pondría a Tyrix Maxx y por encima de Dame. Pero Dame es nombre. Como tú dices. Dame es Dame time. Dame es Dame time. Pero Maxx y ha dado un brinco. I think once we get to. Towards the end of the season. I think that top five. It's going to change. I think Embiid, Joe gets stay. Okay. It don't matter if it's one or two. They're going to stay at the top. I think one of them two is going to win it. In my opinion. I think. Shea falls out of it. I think Luka falls out of it. Giannis drops to five. Ooh. I think. Well. At some point. JT. Yeah. I think at some point JT is going to be top three. Okay. Okay. At some point. The only thing you got me worried is that you dropped Luka and Shai out of it. I got no issue with JT later on in the season being the top three, but. I just think that JT. Actually, you know what? I'm putting Shea back in. I'm going to have faith in the young guy. Okay. I think Shea stays in it because he. Oh my God, bro. He plays at his own pace and it's so beautiful to watch. Literally. It's like you can't speed him up at all. No, no. It's just crazy. And he doesn't move fast either. He's just like. No, no. He's, he's. Como está jugando en el parque. Literal. 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 Y no, y tú lo ves y como dice, como dice, o sea, sus movimientos no son bruscos. No, no. Sus movimientos no son como que bien explosivos. No es un D.I.R. Fox con explosividad. Él te gana con finesse. Literalmente. Hoy yo estaba viendo highlights en el trabajo de, de, de handles y hay un montón de highlights que eran de literalmente de Shai en bajita dejándolo a los tipos pegados y yo, wow, este tipo lo hace ver tan fácil y bonito. Porque juega bonito. He gets to a spot, yeah. And the midrange, el de los pocos jugadores que, que todavía tiene ese como de Marty Rosen así, que tiene ese midrange art y la tienen bien manga, es él. O sea, él, wow, otra cosa. So, el chamaco, si el equipo se mantiene en el top of the west, definitivamente yo no pienso que Shai baja del, del top five de MVP. No creo que se queda, tal vez quede quinto, tal vez Giannis hace un push y sube un poquito. O sea, y JT definitivamente para mí, JT era mi MVP pick. Antes de la temporada. So, yo sigo teniendo esperanza en que Boston va a seguir como van, van a estar bien y que JT va a subir esa producción a tal nivel que va a tener que estar en esa conversación. I think Dallas, I think Luka will fall out of it because I think at some point Dallas is going to struggle. Es going to struggle. Because they, I don't know, Dallas is another one. A mí me preocupa a ese equipo. Es un equipo raro, es que es un equipo raro realmente. Es un equipo raro. Es que cuando tú te pones a ver las piezas, este, sí trae a Instagram Williams que ayuda mucho en defensa, tienes a Josh Green que está ahí como que, ¿verdad? Está blooming un poquito, blossoming, es un jugador joven. Este, pero cuando tú vienes a ver Dwight Powell, ¿sabes? Te pones a ver las otras piezas y es como que aparte de Kyrie. No hay mucho que ofrecer. Yes, aparte de Kyrie, Grant Williams, tal vez Josh Green, ¿verdad? Y Luka, es como que, damn, como que las cosas se ven un poquito turbulenta. Y Grant Williams, él no es... No, 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 pero que es un jugador, este, es un jugador serviciable. Sí. Es un serviceable player. Él te va a dar 12 y ya. Sí, sí. 12 y cuidado. Ah, uno de los otros juegos se escapa y te da 18. Exacto. Y tú de ese día, tú te emocionas a tu diablo, que es bueno, por lo menos. He with seven threes one game and then you don't see him for six more games. Y yo confía que yo lo tengo en el fantasy y lo voté en estos días porque dije, este tipo me mete 18, después me mete 5, 6, 8, 25, 1, 2, 3, 0, no tira, ¿sabes? Y sí, no, no. Pero, ¿sabes? En cuestión de defensa y eso, para un equipo que sabemos que es más ofensivo, pues hace el trabajo en defensa. No, fíjate, le compró el top five hoy, ¿no? O sea, te puedo ver a JT entrando en esto. O sea, si alguien va a salir, no va a ser ni por su propio curva, por su equipo, yo tengo a Lucas saliendo del top five y Shai manteniéndose, aunque sea rajado el cinco, él yo creo que se va a mantener. Porque Giannis con ese equipo es muy difícil que él salga del top five, no importa en la posición que tú lo pongas, él no se va a salir de ese top five. O sea, y alguien que no está en el top five porque realmente el equipo es marco, la moto bajo. Y obviamente se ha perdido par de juego. Pero, si ese equipo de Charlotte pudiera figure out things. Ah, y otra cosa, espérate, otra cosa que no hemos hablado. Nuestro querido amigo Pistolero volvió. ¿Quién? ¿Quién es el Pistolero famoso de la NBA? ¡Ah, Yamoran! ¡Yamoran! ¡Mala bien! ¡Chico, como! ¡Dialo, diialo, diialo! ¿Ustedes no entendieron esa referencia? No, 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 no. Sí, el Pistolero. El Pistolero más famoso de la NBA y volvió. Después de Gilbert Arinas, tal vez. Pero honestamente, yo pensé que ese equipo de Memphis iba a estar más, iba a estar peor que como están ahora mismo. No, 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 no. Yo pensaba que iban a estar mejor de lo que están ahora mismo. De verdad, yo me lo esperaba a estar casi en el sótano, si está más en el sótano. Y la realidad del caso es que este equipo de Memphis... O sea, que ellos estén dentro de todas Striking Distance, de Phoenix y de Golden State, a mí me sorprendió. Día, este equipo va a estar allá. Yo tengo cosas en San Antonio. Ellos, en muchas ocasiones, durante las últimas tres temporadas, ellos se han visto muy bien sin Yamoran. Yo pensaba que ellos iban por lo menos a tener un resemblance de eso. No lo tuvieron. Nada. No lo tuvieron para nada. Pero llega allá. Tres corridos ya. Por eso te digo, o sea, que dentro de todo... O sea, yo creo que ese otro que vamos a ver, porque en verdad su actitud y lo que pueda hacer en la temporada... Está fuerte. Después de 25 juegos perdidos... Probablemente... Pero si no se pierde ni un juego más, ¿él cumple con la cuota? Ese es el detalle. Quiero saber que esa es la de esto que no sé, porque la cuota es 6-5. ¿Verdad? Sí, 6-5. 6-5 y son 82 partidos. Cumple con la cuota. Si no se pierde ni uno, cumple... Hace 67 juegos. Si no se pierde ni uno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Porque volvió a nadie a cuestionar. Puede tirarnos un wrench. O sea, no es que va a ganar el MVP. Obviamente porque el equipo está bien abajo. Pero que se pueda meter en el top 5 así random. Puede hacerlo. Yo no creo que es top 5, pero... ¿Y si coquetea con meterse en el top 10 y termina entre el 11 y el 15? Yo pienso que en el top 10 se puede meter cómodo. Vamos a ver. En el top 10, sí. Se mete cómodo, te digo. Por eso te estoy diciendo que si... Aunque sea de los puertos más abajo, pero... Si se activa y de repente pone a ese equipo de MVP a gozar, no me sorprendería. Sí, sí. Que suba ahí, mira, en esos escalones. Y ahí sí puedo ver que Shai baje si... Si él hace... Pero tiene que ser algo drástico. Porque tiene que ser que el equipo drásticamente mejore su récord, ¿verdad? Con él jugando. Y que no se pierda ningún juego. Porque si se pierde un juego o dos, ya sabemos que se jode. No llega a los 65. Por eso te digo, si él logra meter ese equipo en contención del playing... Ahí tiene un caso. No, y otra cosa. Otra cosa que yo... Me está volando la mente toda la temporada. ¿Quién caramba se va a ganar en Mosing Proof? Ya, diablo. Chicos, si ahora mismo tú te pones a ver Tyrese... Tyrese, Shai... Este... Halliburton y... Los dos Tyrese. Maxi y Halliburton. Maxi y Halliburton. O sea, ponte a ver eso. Shai. Aunque Shai los números están similares. Probablemente no, pero... Sin quitarle crédito, yo no te pensé en Shai. Yo pensé en los dos Tyrese. El año pasado fue Jamoran. Fue Jamoran, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a chequear. Antes de venir aquí. Si John ganó el año pasado, entonces Shai tiene que estar en la conversación este año. Sí, porque... Tiene los dos Tyrese. Shai. O sea, una de este año... No, mi hijo fue Larry Marketing. Ah, Larry Marketing. Era como se me olvidaba del tipo. Sí, sobre todo a ti. A mí, a mí, sobre todo a mí. Larry Marketing. Que lo dije antes de la temporada. La sorpresa de esta temporada va a ser Larry Marketing. Marcado en la A. Larry Marketing. Sí, Larry Marketing. Sí, Larry Marketing fue... Ya Morán lo ganó en el 2022. Exacto. Otra carrera de award que no estamos hablando ahora. Rookie of the Year. Yo creo que es... Shet y Victor están ahí neck and neck. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de Jaime Jaquez. Oh, Jaime Jaquez. Sí. Jaime Jaquez está matando la liga. Matándola. Yo creo que Wemby está jodido por el récord. Dentro de todo... Pero es que el Rookie of the Year no consideran el récord, la real. Pero es que, no sé, cuando yo veo lo que hace Shet y lo que está haciendo... Oye, oye, vamos a ser bien honestos. Ese récord de San Antonio no refleja para nada el juego de Victor Buenbañama. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces le han negado el balón? Demasiado. Solo. Solo. Tienen a Jeremy Sochan jugando... De point guard ahora. Ese equipo tiene un bien. Oye, y dime tú que son una movida para Tank. Oh, sí. That's a Tanky move. ¿Por qué? Tienen jugadores... Tienen buenos jugadores. Keldon Johnson. Devin Busseo. ¿Sabes? El mismo Trey Jones, que en vez de ser el starting point guard lo tienen... Jeremy Sohan. Jeremy Sohan, si jugara power forward, no point guard. Y lo único más malo que es San Antonio es Detroit. Él fue genial. Él estaría bien. Yo creo que él estaría bien. Él estaría un tipo de Dennis Rahman. Sí. Eso es lo que quiere ser. Sí. Y lo único más malo que es San Antonio es Detroit. Es lo único más malo. Ey, ey, ey. Está hablando de récord. En cuestión de récord, es el único récord peor que de San Antonio. No, no vamos a hablar de... De verdad. No vamos a... Este equipo... No, no vamos a gastar saliva. No, no vamos a gastar saliva en eso. No, no. Aches, vas a comprar el récord. Y quiero... Ellos van a ganar cuando tengan como 35 ya. Oye, a la grabación de este video... 35. A la grabación de este video todavía no he roto el récord de más derrotas, pero estamos seguros que lo van a romper. ¿Cuánto tú crees que va a ser el...? Ey, yo no te voy a decir más nada. El que esté escuchando este podcast, escúcheme y vayan y háganme caso. Otro ritmo. Vayan y háganme caso. Yo voy a ir a apostar a que Detroit no gana más de 10 juegos esta temporada. Voy a meterle 100 pesos a que Detroit no gana más de 10 juegos esta temporada. Si a ti te gusta apostar y tú me estás escuchando ahora mismo, házme caso. Métele 100 pesos a que Detroit no gana más de 10 juegos. ¿Qué fue ese equipo de Charlotte en el año 2014? ¿El Bobcats? ¿El Bobcats? ¿Qué fue? ¿El 2013, 2012? Sí, y el del 2011 de Charlotte fue el worst winning percentage porque fue el lockout season. Ok, el peor récord en una temporada le pertenece a Philadelphia 76ers con 9 y 73 en el 1972. ¿Por ese récord es por el que va a Detroit? Ya, yo no sabía que había uno peor que Charlotte. No, porque Charlotte fue el worst winning percentage porque era una temporada de pocos juegos. Fue en 2011. Pero ellos solo ganaron como 11 games a year, creo que también. Y fue en 2011. ¿Cuánto ganaron? No, espérate que yo no sé, yo acabo de descubrir un site aquí que dice, y le preguntaron, ¿Are the Detroit Pistons of 2023 the worst team of all time? Y dicen, they are on track to be the worst team of all time. Si ellos siguen en este pace, ellos van a acabar con un récord de 6 y 76 en este pace. Ey, ey, ey. Coño, pero yo voy a ir y los voy a matar a los chavos a la puesta. Los Bobcats, como fue un lockout season, exacto, es el peor winning percentage. Ellos acabaron con 7 y 59. No, vamos a dejarlos en paz ya. No vamos a hablar de ellos. Sí, sí, eso es mal. Rest in peace. Digo, pero dentro de todo, los Spurs están en un mal track también. Los Spurs están en otro track que puede cracker el top 10. Oye, Monty William. Monty William. Exacto, le dieron el contrato más grande a la historia de un coach y mira que está. Para que rompa el récord de las más derrotas consecutivas, mano. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La NBA está al garete. No, no, no. Vamos a mover Tommy para no ser el NYC, no sé. No, no, no. Hay que quedarme callado ya. No, no, esto está fatal, hermano. Esto está fatal. Pero, bueno, ¿qué más? Vamos a hablar de algún modo. Vamos con Detroit. ¿Nos vamos con el roast de Detroit? Vamos con el roast de Detroit. Vamos con el roast de Detroit. Vamos con el roast de Detroit. O, Ns, shoot your socials. Mi Instagram es o underscore medina 33. Eso es todo lo que utilizo, así que... Boom, dímelo, Gabo. Son balas tuyas. Instagram y Twitter, underscore gz9. Allí estamos a la orden. Boom. Y sigan a Sazón Deportivo en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Sazón Deportivo, con acento en la O de Sazón. Estamos en Instagram como Sazón Underscore Deportivo. Estamos en Twitter, lo que era Twitter, ahora X, como Deportivo Sazón. Estamos en TikTok como Sazón Deportivo Todo Corrido. Y, obviamente, Corillo, sigan el canal de YouTube. Denle en Subscribe al canal. Dale like al video. Dale a la campanita para que te enteres de todo lo que está pasando. Ey, y para que te enteres cuando Detroit no gane más de 10 juegos en la temporada. Porque, te lo estoy diciendo, va a pasar. Apuesto en lo que va a pasar. Yo voy a poner Chavo en esa apuesta y voy a salir ganador al final de temporada. Pero nada, Corillo, gracias. Recuerden que, mira, aquí en Sazón Deportivo tenemos tu receta deportiva favorita. Y le ponemos un poquito de sabor a tus deportes. Dímelo, Corillo. Nos fuimos. Nos despedimos. Vuelo. Vuelo.